Valledupar se ha convertido en guarida de personas que son buscadas por las autoridades por el delito de homicidio. Sujetos que cometen este delito en diferentes partes del país llegan hasta la capital del Cesar con la intención de mezclarse entre los valduparenses, aumentando el índice de criminalidad en la ciudad. En lo que va corrido del año, la policía adscrita al departamento ha dado con la captura de más de 100 personas. En las últimas horas fue aprendido Fray David Cantillo Domínguez, de 28 años de edad, en la terminal de transporte de Valledupar, quien es solicitado por el juzgado sexto penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá por el delito de homicidio, hechos que registraron el 13 de mayo del 2010 en esa ciudad.